Tremor, tristeza Es lo que hay aquí Traición, angustia Solo quedan en mí Trañando más mi vida Pidiéndome Absorbiéndome aquí dentro Buscando la salida que me ayude Rocando un poco de aliento y no encuentro jamás La verdad, la verdad, la maldita verdad Quedará, quedará oculta atrás Dolor, tristeza Es lo que hay aquí Traición, angustia Solo quedan en mí Hidiendo más mi vida Caocándome Envolviéndome en silencio Buscando la salida que me ayude Cocando un poco de aliento y no encuentro jamás Traición, angustia Cuidado todas Ata la salida que me ayude Quedará, salida Esperá, virus Y a mí Es decir, el universo Hay aquí En la salida Esta muy buena Es importante Con que muestra Pe Jelly Desde la salida Yo Voy Creen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!